¿Sabe que el Señor me mandó hoy aquí? Para romper toda cadena o atadura que tenga que ver con su economía de una buena vez. Para activar poder sobrenatural para que usted empiece a vivir cosas que todavía no vivió. Hoy es un día en que Dios va a soltar algo especial. Hoy Dios le va a enseñar principios, le va a revelar cosas y le va a dar poder para que usted tome victoria en el área de las finanzas. ¿Me dice amén o no? El Señor nos estuvo mostrando que siempre hay una elección, o esclavitud o autoridad. Pregunto, eso en todas las áreas, en la enfermedad puede estar en esclavitud o en autoridad. En el ánimo puede estar en esclavitud o en autoridad. En el enfrentamiento con el diablo, usted está en esclavitud o en autoridad. Y en las finanzas, en la economía, usted está en esclavitud o en autoridad. Y usted sabe cuál es la posición de Dios para usted, que usted esté en autoridad. Y hoy Dios va a restaurar la autoridad en usted y le va a traer la revelación para que entienda por qué Dios va a hacer los milagros que está por hacer en las actividades que usted tiene. ¿Está listo para eso o no? Muy bien, entonces arrancamos. ¿Sabes cuando hablamos de esclavitud lo relacionamos con maldición? Y cuando hablamos de autoridad, los cristianos hablamos de adopción. Somos hijos y tenemos herencia y por lo tanto somos bendecidos. Por eso el Señor dice esto, para que arranquen nomás, para que vean cómo va a ser su bendición económica. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud. Diga conmigo, esclavitud no. No habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que recibieron el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba. Abba, papá. Y el espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Así que ese es nuestro llamado. Usted no tiene espíritu de esclavo, tiene espíritu de hijo. Así que el hijo vive con la abundancia del Padre. Y yo declaro que hoy usted va a recibir esa autoridad. Ahora, muchas veces vos le preguntas a la gente, ¿Cómo anda su economía? Y te dicen, ¡y! Es una lucha. Y te lo dicen con U larga. Es una lucha. Y sí, yo creo que es una lucha, pero ¿por qué es una lucha? Es una lucha por lo siguiente. ¿Sabe? Cuando el hombre creado por Dios fue puesto en Edén, no tenía necesidad de nada. Dios le dio todas las cosas. Toda la abundancia de Dios estaba en sus manos. Dios planeó así para sus hijos. Pero cuando entró la desobediencia, el hombre fue expulsado de Edén y ahí entraron tres cosas a la vida de la humanidad. Entró el pecado, entró la enfermedad con la muerte y entró la pobreza. Son las tres cosas que aplastan a la humanidad constantemente y son las que se generan su lucha. Por eso, por causa del primer Adán, nosotros quedamos bajo esa maldición. Pero cuando venimos a Cristo, el Señor trajo la victoria, venció al infierno, canceló los argumentos para que usted sea restituido y esas tres cosas le sean quitadas de encima. La enfermedad, el pecado y la pobreza. La enfermedad, claro, en el cielo, cuando Dios, acá en el Edén, cuando Dios hizo el Edén, no le puso cementerio porque nadie se moría. No había pecado, pero desde ese día la humanidad lucha con la carga hacia el pecado y la tendencia hacia el pecado que ya viene impreso en nuestra naturaleza. Y desde ese día la maldición de la pobreza se hizo real en la gente porque la maldición que Dios le dijo en Génesis 3 al hombre le dijo por tu causa, por tu desobediencia y por tu pecado maldita será la tierra. Con dolor comerás dice la palabra. ¿Qué quiere decir que va a comer con dolor? Que va a tener dolor de remuelas. No. Que le va a costar demasiado hacer. Y le aclara más y le dice desde ahora en vez de ver toda la abundancia que viste en Edén no importa qué semilla tirabas así las frutas eran todas tuyas y gratis y las comidas y lo que sea. Ahora cuando plantes el fruto de tu esfuerzo no va a ser fruto abundante va a ser cardos y espinas. Por eso la humanidad vive con tantas luchas y con tantas injusticias pero cuando Cristo vino Él vino a redimirnos de todas esas maldiciones. Cuando usted se hace cristiano y viene al Señor y le entrega su vida al Señor usted comienza a vivir tres cosas. Número uno santidad sobrenatural porque Dios graba sus leyes en su corazón a usted se le revela y le da poder sobrenatural para vencer contra sus tendencias pecaminosas. Número dos usted recibe poder para ser sanado sobrenaturalmente y tercero usted recibe liberación de toda escasez económica. Un cristiano completo está libre de las tres cosas. El tema es que eso Dios lo conquistó en la cruz. Por eso la Biblia dice que Él cargó en Él el pecado de todos nosotros para que nosotros seamos justicia de Dios en Él y entonces somos revestidos de las vestiduras de santidad de Cristo. Dice que en la cruz Él fue llagado y sufrió esos dolores para que usted sea sanado y por sus llagas fuimos nosotros curados. Y de la pobreza dice que Él siendo rico el dueño del universo se hizo pobre para que en su pobreza usted y yo seamos enriquecidos. ¿Cuántos van entendiendo? Entonces el tema es que cuando venimos al Señor a veces el espíritu religiosidad nos tapa los ojos y nos dice bueno ahora vamos a empezar a caminar en santidad vamos a empezar a caminar con Dios vamos a empezar a orar los religiosos extremos ni por enfermos oran se salvo y listo pues si está enfermo morite tranquilo que va a ir al cielo acá es creemos que Dios nos salvó y creemos también que Dios sana ¿usted cree que Dios sana? lo vio hace un momento acá y tercero Dios rompe las ataduras financieras para que usted tenga libertad y no solo eso sino que recibe poder sobrenatural para vivir y disfrutar las riquezas del cielo ¿la quiere? mire ¿por qué tenemos tanta lucha en esa dirección? porque el infierno no quiere que usted tenga la abundancia económica usted es heredero de todo y es dueño de todo pero el diablo necesita plata ¿usted cree que usted no más necesita plata? el diablo necesita plata porque él usa los recursos económicos para tratar de frenar el plan de Dios para bendecirlo y trata de frenar la extensión del reino de los cielos pastor ¿de dónde sacó que el diablo usa el dinero para eso? y mire para pararlo a Jesús y para tratar de matarlo tuvieron que usar 30 monedas de plata y el sistema religioso de la época consiguió inversores juntó la plata y pagó para que lo traicionan a Jesús hoy sigue pasando lo mismo y entidades financieras poderosas condicionan sus préstamos a los países como el nuestro para exigirles que hagan las cosas que Dios dice que no hay que hacer un banco internacional le envió dinero no préstamo le envió dinero a la Argentina para que establezca la ideología de género exactamente contrario a lo que la Biblia enseña el diablo usa recursos económicos él cree que todo se maneja por plata le ofreció plata a Cristo para que no siga adelante con el plan le dijo si te postras delante mío para adorarme te daré las riquezas de todos los reinos de la tierra porque a mí me han sido dadas menos mal que la Biblia dice que en la cruz Dios lo despojó y despojando a los principados y a las potestades los exigió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario escuche es una lucha pero hoy usted va a tomar la victoria plena por eso siendo cristiano intentó tantas cosas y tuvo tantas luchas por eso siendo creyente todavía no pudo romper con la cadena y las ataduras de las deudas por eso siendo cristiano todavía te cuesta alcanzar lo que Dios te dijo que puede hacer el plan de Dios es ayudarme para que yo esté más tranquilito claro que sí pero la Biblia dice que la bendición de Dios te hace rico y que no añade tristeza con ella por favor ¿cuántos creen que Dios dice que su palabra es real? ¿cuántos saben que todo lo que Dios dice es verdad? ¿y usted cree la palabra de Dios? entonces declare conmigo yo declaro tiene que ser violento yo declaro que soy bendecido y la bendición de Dios me hace rico me hace rico al del lado decirle a vos también te hace rico y no añade tristeza eso quiere decir que lo voy a disfrutar en el nombre de Jesús amén eso es palabra de Dios eso es escritura bíblica ahora el diablo usa armas contra la iglesia pero las armas de nuestra milicia no son carnales sino poderosas en Dios para destruir las fortalezas de pobreza de deuda y de cosas que quiere soltar contra los hijos de Dios ¿estamos de acuerdo o no? escuche número uno la pregunta es ¿las riquezas son buenas o son malas? ¿cuántos dicen las riquezas son del diablo? ¿cuántos dicen las riquezas son buenísimas? siete manos eso las riquezas son neutras no son buenas ni son malas depende del mano de quien caiga hay riquezas que son buenas y hay riquezas que son malas es depende del corazón de quien la recibe Dios está buscando gente con un corazón especial para soltar la bendición sobre ellos ¿habrá alguno acá? ¿le puedo dar ejemplos de riqueza mala y de riqueza buena? riqueza buena Pedro Pedro está enfocado en el Señor está sirviendo al Señor y está quebrado económicamente es buen cristiano sirve a Dios le presta su barca pero pescó toda la noche y no tenía un peso no sabía que iba a comer al otro día Dios lo lleva mar adentro pescan y sacan la pesca más grande que alguien se imaginó llenó su barca y la de su vecino casi las dos se hundían cuando salen al costado ese era un hombre rico que produjo esa riqueza que Dios le dio a él en el momento reconoció que el que estaba con él era Dios y dijo Dios mío no soy digno de que estemos juntos porque yo soy un hombre pecador y eso activó la otra bendición que inmediatamente le revelé su propósito le dijo no tengas temor desde ahora serás pescador de hombres las riquezas buenas en un corazón correcto te hacen más bendecido y más cristiana riquezas malas o en malas manos o con actitudes incorrectas es la que le pasó al pueblo de Israel cuando fue sacado de Egipto cuando estaban por salir y Dios ya doblegó a Faraón y ya les mostró la tierra prometida cuando van saliendo le dijo muchachos no se olviden la billetera dice que Dios puso gracia sobre los egipcios y le dijo párense delante de las puertas de los egipcios porque yo les he ordenado que les den las riquezas la gente desesperada juntaba todo lo que tenía sus joyas su oro sus piedras preciosas juntaba sus mejores vestiduras su ropa de marca sus zapatos de eso de diseño y sacaron y se los pusieron todos en las manos de Israel de golpe ellos salieron cargados de bendición hasta arriba escuche ellos salieron se fueron al desierto y ahí Dios intervino y dijo los voy a bendecir les voy a enseñar cosas cuando estaban en Sinaí lo llama Moisés que sube al monte y Dios lo entretiene más tiempo del que ellos creían y por impaciencia se enloquecieron y sabes lo que hicieron juntaron todo el oro que Dios le había dado a todos ellos le dieron a alguien lo fundieron hicieron una vaca y cuando tenían una vaca de oro la pusieron sobre un altar y dijeron adoremos porque estos son los dioses que nos sacaron de Egipto cuando yo leí esto digo Señor no hace falta ser muy inteligente para darse cuenta que ese no es Dios Señor respóndeme Señor respóndeme que va a responder si ellos yo le digo Señor algo no entiendo a quien le cabe en la cabeza que ellos agarran el oro que Dios les hizo sacar de Egipto lo trabajan lo ven como lo hacen lo pone arriba y dice desde ahora este Dios me protegerá dije Señor no cabe en una mente humana eso es una tontera no puede ser y el Señor me dijo no te sorprendas porque la gente sigue haciendo eso ¿sabe? muchos empiezan a trabajar se le multiplican las cosas le va bien en su negocio le va bien en sus cosas empiezan a crecer y amasan su fortuna de oro pero como va creciendo agarran un día y dicen lo ponen por allá arriba y dicen no tengo más tiempo para buscar al Señor y vos andas orando que voy a orar estoy todo el día en el negocio atrás de mi vaca pero si te enfermas tengo la mejor obra social mi vaca me da una buena obra social y empieza a adorar el trabajo de sus manos porque se siente que ahora es un hombre rico una mujer rica y entonces los recursos que Dios les dio lo convirtieron en un becerro de oro en una vaca hecha de oro y entonces ahora le asignan autoridad de Dios ¿sabes cómo le fue? cayó maldición sobre ellos nunca se postre delante de la bendición que Dios le da porque hay un demonio que se llama mamón que tiene ínfulas de rey y quiere gobernar y quiere dominar y cuando usted está teniendo la abundancia va a tratar de engañarlo para que usted corra atrás de eso y se salga del plan de Dios que dice busca primero el reino de Dios es justicia y todas las demás cosas te serán añadidas porque esa riqueza viene de Dios y no te añade tristeza ¿está listo para ser bendecido entonces? ¿cuáles son las armas que él usa para tratar de despojarnos de lo que él tiene? número uno es una de sus armas se llama despojo ¿sabe cómo es esto del despojo? hace que usted pierda lo que es suyo y se lo saca de alguna manera en forma ilegal le pone un socio torcido que se queda con sus cosas y usted pierde el negocio por causa de uno que hizo macana otras veces usted está juntando para comprarse una casa y se fuerza y junta y cuando tiene la plata para la casa se le enfermó uno y el tratamiento le costó la mitad de lo que tenía ahorrado otras veces el diablo hace el despojo hormiga vio el robo hormiga que es así que van robándole cositas todo el negocio todos los días un poquito bueno entonces un día te chocaron el auto y tenés que apagarlo y después que hiciste se te quemó el lavarropa y cuando terminaste de regalar el lavarropa saltó una cañería y tuviste que picar todo y pagar la que venga y te arreglen y cuando te das cuenta todo el tiempo te está sacando escuche las armas de Dios son poderosas quiero decirle que el Señor en la cruz del Calvario trajo para nosotros bendición para cancelar la maldición que había sobre nosotros y también nos libera del despojo en serio le dije al Señor cuando me dijo claro que sí si estás bajo el pacto de la cruz sos liberado del despojo le digo mostrame Señor mostrame y entonces el Señor me mostró lo siguiente me dice en la cruz Él sufrió todo lo que usted está cubierto de no sufrir por causa de lo que Él hizo en la cruz Él estaba con su cuerpo llagado y maltratado y por sus llagas usted no va a tener dolor ni va a tener enfermedad en la cruz Él estaba con su alma angustiada hasta la muerte ¿para qué? para que cuando usted está bajo el pacto usted tenga paz y gozo en el Espíritu Santo ¿sí o no? en la cruz Él cargó el pecado los errores las culpas y la mugre de todos nosotros ¿para qué? para que usted reciba vestiduras blancas y perfumadas y su nombre esté en la lista de los que están puros como para entrar al cielo pero los despojos y el Señor me mostró el cuadro de la cruz cuando Él está haciendo todo eso los soldados tironeándose partiendo por la costura las ropas de Jesús para ver a quién se la dan lo último que Él traía puesto se lo quitaron y los soldados al pie mismo de la cruz antes de que Él se muera ya se estaban tironeando los trozos de la ropa de Él y el manto que no tenía costura se pusieron a jugar a los dados al truco no sé que jugaban los soldados romanos en ese tiempo para ver quién se llevaba eso ¿sabe qué? Jesús estaba sufriendo un despojo de lo que estaba pasando y Él me dice yo sufrí eso en la cruz para que a vos el diablo no te toque nada lo que es tuyo es tuyo ni una cinta de calzado digo ni nada te va a tocar porque lo tuyo es tuyo y eres hijo de Dios y después Dios me voló la cabeza con esto y me dijo escuche los dueños auténticos de la riqueza que hay en la tierra son ustedes los hijos de Dios Señor explícame eso y Él me dice así así de simple escuche mía es la plata mío es el oro dice el Señor Él es dueño de toda la riqueza que hay en el universo completo y aunque sea desde el punto de vista espiritual dicen en Apocalipsis Él es digno de recibir todo el honor todo el poder toda la gloria y todas las riquezas porque son de Él y Él dice y ustedes son mis hijos son mis herederos por eso tuve cuidado de decirles lo siguiente no temáis manada pequeña porque a mi Padre les dio placer darles el reino ¿sabe lo que está diciendo? les he firmado la herencia todo lo que hay en mi reino es absolutamente suyo y todas las riquezas que hay en la tierra son de ustedes y no son nuestras y estoy a punto dice el Señor de restaurarles todo lo que el diablo en algún momento le robó y Dios va a hacer una transferencia de riquezas visualícelo así el diablo intenta despojarte y viene furtivamente y te roba la camisa te roba el zapato te roba la platita y se va pero Dios dice que toma lo que están acumulando los impíos y lo trae y lo pone en las manos de los hijos de Dios que son los dueños de la herencia escuche cuando el Señor me habló de la de la transferencia de riquezas porque la Biblia es muy fuerte dice los impíos acumulan para que los hijos de Dios reciban dije Señor suena fuerte me gusta me suena bien eso de que agarres a los impíos y le traigas plata a mi familia y a mí y a la iglesia y lo que estemos pero Señor vos sos un Dios justo ¿cómo vas a hacer eso? y el Señor me llevó a la historia de Israel cuando Israel estaba por salir de Egipto y todos los israelitas los egipcios juntaron su joya y le trajeron Señor ¿qué estaban haciendo? estaban robando no Señor esa gente era rica no por el trabajo de ellos sino por el trabajo de Israel que durante 430 años no cobró un centavo los dueños de las joyas eran ellos no los egipcios y ya me harté de que las riquezas estén en las manos que no corresponden y este es el tiempo en que Dios le va a entregar sus riquezas a sus verdaderos dueños que son los hijos de Dios que son los herederos de Dios y los coherederos con Cristo y que usted sea el dueño a usted le da autoridad a usted le da autoridad el que no es dueño está bajo esclavitud entonces el diablo va a utilizar muchas armas para tratar de robarte te va a tratar de hacer va a poner el engaño de las riquezas ese es el plan para robar tu economía dice la palabra cuando habla de la parábola del sembrador dice y el que fue sembrado entre espinos es aquel que cuando recibe la semilla de la palabra los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y la vuelven infructuosa nunca caigas en el engaño de las riquezas el engaño de las riquezas es que mamón te miente que las riquezas pueden reemplazarte a Dios y a tu relación con Dios no importa que tengas la fortuna más importante del planeta en este momento son unos 8 mil millones de dólares en una sola persona no importa que tengas esa fortuna nunca nada puede reemplazar a Dios nunca nadie te va a dar lo que el te da ¿cuánto me van entendiendo? lo segundo que el diablo usa es esclavizar mamón esclaviza esclaviza a los pobres que están bajo la maldición de la pobreza los esclaviza con el miedo a lo que vendrá ¿qué comeremos? ¿qué vestiremos? ¿qué beberemos? y el Señor le dijo no, no se afanan y están angustiados por el mañana y a los que tienen mucho los esclaviza con el miedo a que le roben las cosas a perder lo que tiene a hacer malos negocios y quedarse en la calle y los esclaviza así pero cuando usted tiene para elegir entre esclavitud y autoridad yo declaro que somos los dueños de todo por herencia y que tenemos autoridad espiritual para tomar lo que es nuestro y el Señor está buscando las manos correctas sobre la cual depositar sus riquezas Dios me habló algo muy fuerte esta mañana y lo confirmé por palabra profética enseguida no más una hora después de que lo dije antes de que se cumpla una hora de que lo dije el Señor me habló hoy y me dijo estoy harto llegué al límite de que mis recursos estén en las manos incorrectas el que fabrica armas el que vende droga el que esclaviza gente yo voy a transferir eso a las manos correctas y me dio un escalofrí y dije Señor pero eso es mucho y el me dice lo que voy a hacer es activar una transferencia de riquezas que nunca se vio en la historia de toda la iglesia que yo me reservé para las bendiciones del último tiempo parte de las cosas que ojo no vio ni oído yo ni han subido en corazón de hombre son las que Dios preparó para este tiempo final y dice porque voy a levantar a mi iglesia y después la palabra profética decía voy a posicionar a mi iglesia en los lugares encumbrados más altos del poder económico en la tierra Señor me suena tremendo pero decime que es eso voy a tomar gente común y la voy a volver muy poderosa en su economía porque yo tengo planes yo voy a bendecir y voy a dar vuelta al planeta tierra a partir del poder para sanar del poder para libertar pero también del poder económico no acepto más que mi gente esté relegada cuando son los dueños de todo el Señor me dice voy a colocar en las manos correctas la abundancia que viene de afuera y el Señor me trajo a mi pensamiento lo mismo que me confirmó después mi esposa como profeta ella me dice Dios me mostró una visión así, así, así así le digo lo acabo de declarar en el culto me mostró grupos religiosos o de distintas clases que pisan la cumbre de lo económico para gobernar y para manejar y el Señor ayer me había dicho algo que no entendí el que tiene el poder económico pone las reglas y sabe una cosa el poder económico que está en el mundo está queriendo usar la economía para poner las reglas del anticristo pero el Señor está por hacer una jugada magistral va a ponerle a sus hijos estoy profetizando cosas de que no se hablaron nunca antes va a colocar sobre sus hijos niveles tan altos de riqueza que el poder que Dios nos entrega no solo sobre el infierno no solo sobre la enfermedad no solo el poder en todas las áreas sino que también Él pone en nuestras manos los recursos los recursos